amigos mi nombre es jacobo aquí en maquinaria agrícola peter tenemos maquinaria agrícola de venta hoy les quiero mostrar las trilladoras que tengo va a ser un vídeo a lo mejor un poquito más largo pero va a venir cada trilladora con sus detalles con sus horas la mayoría de las trilladoras con su precio cualquier información que ocupe pues estamos a sus órdenes al teléfono 625-153-3704 si no hay lo que buscas contáctenos y con gusto le atendemos tenemos tenemos las trilladoras en existencia de la yondiri case y también tenemos lo que son los cabezales tenemos cabezales de para para trigo y para maíz tenemos en existencia varios cabezales de diferentes precios diferentes condiciones estamos a sus órdenes aquí en coctemoc chihuahua esta trilladora es año 2008 es 9770 STS tiene 3886 horas del motor y 2539 horas de la trilla el precio de esta máquina es negociable si te interesa comunícate con nosotros al teléfono si te interesa comunícate con nosotros al teléfono y vamos a ver si la negociamos esta es 9750 año 2002 3612 horas del motor y 2758 horas de la trilla 33800 dólares 33800 dólares estos precios que les doy aquí son negociables si así te interesa se comunica y vemos si negociamos algo esta máquina es 9670 año 2008 4241 horas del motor y 3399 de la trilla igual esta máquina es 9650 estamos abiertos a negociar esta trilladora si te interesa esta es la 9650 2002 4226 horas del motor y 3038 horas de la trilla un precio de 36800 dólares todas las máquinas las pasamos por el taller las checamos para que estén listas para trabajar aquí una 9600 esta es año 96 6400 horas del motor y 4106 de la trilla esta máquina tiene bastante más horas en el motor que en la trilla quiere decir que anduvo mucho en camino esta 9560 es año 2005 tiene 4157 horas del motor y 2804 de la trilla precio de 4800 dólares en buenas condiciones en buenas condiciones lista para trabajar esta es esta es 9550 año 2000 esta tiene 4278 horas del motor y 3305 horas de la trilla el precio de esta máquina el precio de esta máquina es de 36800 dólares recuerden precios son negociables se pueden comunicar si le interesa alguna y negociamos el precio esta es 9500 esta es la aniversario que es la última que hicieron en la 9500 año 97 3679 horas del motor y 2395 de la trilla 27700 dólares tenemos también esta esta máquina chiquita la 6600 año 78 esta máquina está en muy buenas condiciones por el año que es está en muy buenas condiciones tiene 1428 horas y se le nota en el sistema que tiene pocas horas está muy buena la máquina 7900 dólares año 78 aquí las máquinas Case esta es 2388 año 2004 con 4503 horas del motor y 3701 de la trilla en 25000 dólares en 25000 dólares igual máquina está lista para para trabajar aquí tenemos una 2188 esta es la única que tengo ahorita en 4x4 todas las demás son 4x2 esta es 4x4 3061 horas del motor y 2298 de la trilla el precio el precio de esta es de 20800 dólares la máquina en buenas condiciones aquí la 1680 esta máquina tiene el motor Cummins 4031 horas estas máquinas nomás tienen un metro de horas este nomás miden las horas del motor quiere decir que la de la trilla tiene menos precio 12800 dólares aquí una 1660 también igual tiene motor Cummins año 90 2951 horas del motor y el precio y el precio es de 12200 dólares en buenas condiciones listas para trabajar aquí otra otra 1660 esta tiene el motor internacional esta todavía no tiene el motor Cummins esta es año 86 5753 horas 5753 horas del motor de la trilla menos el precio de esta es de 10 mil 10 mil dólares esta tiene un poquito más detalles estéticos aquí la 1640 es una máquina otra vez un poco más chica de la Casey Internacional motor Cummins año 91 14043 horas esta máquina la tenemos en 13 mil 13 mil dólares cualquier información estamos a sus órdenes al teléfono que aparece aquí en la pantalla en cada trilladora y aquí la última es una trilladora Lidiston de esas de tirón especiales para cacahuate y frijol 7 mil 900 dólares por esta por esta trilladora está en muy buenas condiciones entonces no ʻ jan o ah ah d